Rumba, zongo, timbizón, murata, tabaco y ron Donde quiera hay un rumbón, y si no pa' malegón No filmo la carga ni la descarga, no junto la carga Que se te fue por donde salga, pa' lo que dice el flow La Habana tiene su cosa, el ar, y donde se vacila ese goza La Habana tiene su cosa, el ar, y donde se vacila ese goza un lugar que no disto grande ya no quedo, lo voy a soltar como un sentimiento algo que quiero sentir que confí, que confí, gente buena, que buena, la galera sabe que el problema que confí, que confí, gente buena, que buena, la galera sabe que el problema La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se dosa La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se dosa La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se dosa, es aquí donde se vacila y se dosa, es aquí donde se vacila y se dosa La Habana viene a sus dosas, es a Quilombo y se vacila en cerosa ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!